¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? Soy Blanca Cecilia López Vega, soy arquitecta, docente de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo una especialidad en evaluación y en el margen del Día de la Mujer, me gustaría comentar que en lo que respecta a mi experiencia como arquitecta de manera profesional, he visto como mis compañeras arquitectas han tenido un proceso de crecimiento, un proceso que se ha visto reflejado por aquellas influencias que hemos tenido en lo personal de las mujeres con las que he trabajado en la construcción, en el diseño, tanto aquí en Zacatecas como en Guadalajara, donde pude participar. Y aquí en la docencia he podido observar que ha aumentado el número de alumnas interesadas. Y es algo que a mí, en lo personal, me alegra, porque a pesar de que yo, cuando estaba estudiando, había gran cantidad de mujeres, de manera profesional no me tocó observar ese ejemplo. Sin embargo, ahora aquí en arquitectura sobre todo hemos visto como las jóvenes rompen el estereotipo de que la mujer en el ámbito constructivo no tiene un que hacer, cuando es lo contrario. No somos géneros, somos personas que les interesa la construcción, que les interesa el diseño. Entonces, eso da además el ejemplo para que se sigan sumando más chicas aquí a lo que es el programa de arquitectura. Mi nombre es Marta Guadalupe Padilla Medina y soy docente de arquitectura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La mujer, dentro de la arquitectura, a través de los años, siempre se ha visto mermada su participación, ya que el hombre siempre ha sido el que ha destacado. En México, la primer arquitecta que tuvo un título como tal fue María Luisa de Esa, que ya salió en el año de 1939 de la Academia de San Carlos. Otra arquitecta también muy reconocida ahora, en estos momentos, es Charlotte Pierdán, que ella siempre estuvo a la sombra de Le Corbusier, un arquitecto mundialmente conocido. Ahora se le reconoce su trabajo. Yo, muchas décadas después, tuve la gran oportunidad de salir en una generación más equitativa, donde ya éramos un 40% mujeres y un 60% hombres. Ya dentro de mi vida profesional, recién este año voy a estar cumpliendo 27 años trabajando en la universidad, donde he tenido la gran oportunidad de trabajar con compañeros ingenieros, arquitectos, pero también con mujeres, que en las dos primeras décadas éramos pocas las que estábamos participando en esta labor. Ya en los últimos años, afortunadamente, ha sido mucho mayor la población de mujeres dentro de la unidad de construcción que antes. Y ahora, como docente en la universidad, me doy cuenta que la población estudiantil es mayor número de mujeres que de hombres. Y en lo particular a eso, a mí me da mucho gusto.